El alza del precio del combustible ha generado que los mototaxistas en el municipio de Lepaera incrementen el precio del pasaje. Nosotros acordamos subirle 5 lempiras al pasaje, ¿verdad? Porque hace ya 7 años que venimos cobrando los mismos 10 lempiras. Y yo creo que hoy con el alza de combustible y los repuestos que se han puesto muy caros, pues yo creo que es justo, ¿verdad? Que le podamos subir 5 lempiras al pasaje en lo que es el casco urbano. Si el precio de los combustibles lograra bajar, ustedes como asociación de mototaxistas, ¿van a mantener el precio o van a volver a 10 lempiras? Yo creo que sería lo justo, ¿verdad? Si en caso bajasen los combustibles y los repuestos, también nosotros estamos dispuestos a bajarle. Ah, también los repuestos han incrementado, por eso se llevaron a un acuerdo de poder incrementar 5 lempiras. Sí, porque fíjese que nosotros incluso estábamos comprando la llanta Quenda que costaba 530, 520, ahorita la estamos comprando y no hay. Pero el precio que tiene ahorita son 900 lempiras. Entonces a la población pedirle la comprensión que ya, porque debido al alza de los combustibles, ¿no es así como que porque ustedes quieren? No, 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 no se trata de solo subirle por subirle, sino que quiero que la población entienda, ¿verdad? Que el galón de combustible pues está costando creo que 112, 115 lempiras. Entonces antes costaba 780, 85 hasta 90 y por eso es que nosotros estamos subiendo. En Lepaera Lempira les informó Gersolara. ¡Gracias!